Hola chicos de Quinto, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, que estén sanos y que estén siguiendo las indicaciones de no salir de casa. Acuérdense que esto es muy importante para conseguir el objetivo de que todos estemos bien y poder regresar a clases pues lo más pronto que se pueda. Entonces, bueno, la mecánica de la clase, encontré este medio de YouTube como una forma fácil para poder estar en contacto con ustedes, o más bien para poderles transmitir los mensajes de manera directa. Entonces, cada semana voy a subir un video a YouTube como este, explicando los temas. Los temas no los vamos a meter a profundidad. Del producto 7, saqué lo más importante, lo más relevante y pues lo plasmé en la clase del día de hoy. Entonces, pues vamos a tratarlo de hacer sencillo. Ahorita conforme pase la clase, vamos a hacer la explicación y al final les voy a decir el pequeño trabajo que ustedes van a tener que hacer para que nos sirva como evidencia de que le estamos dando seguimiento a la clase de inglés y pues también para yo saber que ustedes están haciendo los trabajos. Así que más les vale que me apoyen con eso, ¿eh? Yo sé que ustedes son bien inteligentes, yo sé que ustedes son bien dedicados y pues vamos a sacar adelante la materia y vamos a aprender mucho. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la clase. El tópico o el topic, el tema que vamos a tratar en esta primera clase es message. Entonces, acuérdate que nosotros siempre hablamos de, te digo, de las cognate words, de las palabras que son en otro idioma y que suenan como en español. En este caso, el idioma que estamos aprendiendo, pues, inglés. Entonces, acuérdate que había true cognate words y false cognate words. Los true cognate words, acuérdate que son palabras que exactamente como suenan en inglés, en este caso, significan exactamente eso en español. Bueno, ya dijimos que va a haber, este, diferencia con las false, que muchas veces vemos una palabra que suena como en español, pero no es. Pero bueno, en este caso, esta palabra message o mensaje, si la leemos así como literal en español, pues a qué te suena? A mensaje, ¿verdad? Entonces, pues de eso vamos a tratar, de los message. Entonces, pues, vamos a comenzar. Entonces, los message, lo más importante o lo que nos tenemos que aprender es para qué nos sirven los messages. Los messages, acuérdate que nos van a servir para dos situaciones. Antes, ya habíamos como que he dado una introducción al tema, pero vamos a refrescarnos un poquito. Entonces, los objetivos o el porqué del uso de mensajes, los messages, bueno, la primera, como viene la primera palomita, request. Request significa pedir. Notify, ¿a qué te suena notify? Notify, a notificar. Entonces, los mensajes es un medio por el cual nosotros vamos a requerir, a pedir información o a informar alguna información. A quién, como dice esta palabra, someone. Someone se refiere a alguien, o sea, una persona. Como por ejemplo, la monita que está aquí, como que leyendo los mensajes, a ver quién le mandó mensajes, etc. Y pues como dice aquí, informar, requerir, informarle a una persona acerca de una situación particular. Particular situation. Entonces, en resumen, acuérdate que los mensajes nos van a servir para que nosotros le pidamos información a alguien o que le demos nosotros información a algo acerca de una situación particular. ¿Ok? En inglés, request and notify someone a particular situation. Seguimos. Algo bien importante, que también es importante saberlo, obviamente, es los tipos de mensajes. Acuérdate que nosotros vamos a tener dos tipos de mensajes. Formal and informal. Los mensajes formales y los mensajes informales. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, si tú le vas a dar, vamos a suponer que ya estás grande y tienes un hijo y necesitas notificarle a su maestro que no fue a clase porque se enfermó del estómago. Entonces, ahí, pues te vas a referir al maestro de una manera más formal, ¿verdad? No le vas a decir, hey, ¿qué onda? Pues claro que no. Vas a decir como que buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Espero que esté bien. De lo contrario, por ejemplo, si le quieres mandar un mensajito a tu amigo o a tu amiga, pues ya es como que un poquito más informal de que whatsapp, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya hay más cuates, ¿verdad? Entonces, acuérdate, dos tipos de mensajes. Formal and informal. Y así como suena en español. Formal, informal. Nada más que en inglés, acuérdate, lo que les digo, que tienes que hablar fresa. Formal, informal. Seguimos. Como te decía, el saludo, greetings, acuérdate que greetings significa saludo. Entonces, va a haber formal greetings and informal greetings. Entonces, aquí yo te estoy dando unos ejemplos de tipos de greetings formales. Por ejemplo, cuando dices good morning, por ejemplo, a mí, cuando yo llego al salón, pues tú me dices good morning, no me dices what's up. O how you doing, ¿verdad? Me dices good morning. O, por ejemplo, los que tenemos clase en la tarde, pues me dices good afternoon. O, podemos decir también como marca acá, hello. O, por ejemplo, algo que practicamos bastante en clase, que es el how are you, ¿verdad? Siempre que yo llego a una clase es good morning, miss, how are you? O good afternoon, miss, how are you, ¿verdad? O cuando nos vemos así de repente en el pasillo y que andas muy gringuito y quieres practicar en inglés, que hello. ¿Ok? Entonces, estos son parte de los formal greetings. Pongan mucha atención. ¿Ok? Y lo que hablábamos, pues así como hay formal para los formal messages, va a haber informal greetings para los informal messages. Y, pues, aquí tenemos unos ejemplos de los informal greetings. Por ejemplo, hi. Hi, acuérdate que es una manera de decir también hello. Hello es exactamente lo mismo, nada más que hello, pues como ya mencioné antes, es como que un poquito más formal. Y hi es como que más informal. Acuérdate que está el slang. El slang en inglés, lo que te digo, es el short language. Que nosotros en inglés siempre vamos a tender a contraer o a hacer chiquito todo, a deformar completamente el inglés. Porque esto nos va a ayudar a sonar un poquito más americanos, más nativos. Por ejemplo, si tú llegas a una tiendita en Estados Unidos y dices hello, como que van a decir, ah, este no es de aquí. Pero ya si tú llegas más, bueno, dependiendo de la situación, vamos a decir una tiendita, pero ya si tú llegas y dices hi, como que ya sonas un poquito más natural. ¿Ok? Esto es hablando específicamente del hi y el hello. Otros tipos de informal greetings, pues puede ser como el que tenemos aquí, donde dice el muchacho, how you doing? Es como que, ¿qué haces? O el que ahorita usamos mucho, que de hecho hasta hay una aplicación que más o menos suena como este saludo, que es WhatsApp. Entonces, estos son tipos de informal greetings. ¿Ok? Seguimos. Otra cosa que es importante saber de los messages es el purpose. ¿A qué te suena purpose? Propósito. Los mensajes obviamente tienen un propósito. En este caso, los propósitos que nos mencionan son los siguientes. Entonces, aquí como dice thank you, ¿qué es thank you? Ya todos sabemos, gracias. Entonces, un propósito, pues es para agradecer. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, dice thank you for making our wedding day so special. O sea, que el propósito es un mensajito que le vas a dar a un invitado de agradecimiento por haber asistido a tu boda. Ejemplo. Aquí, por ejemplo, otro propósito que tenemos es invitar a alguien. Aquí como dice, you are invited. Tú estás invitado. Ese es otro propósito. Esa es otra cosa para la que nosotros podemos utilizar los mensajes. Entonces, hasta aquí llevamos dos. La primera, to say thank you. Para agradecer. La otra, to invite. Para invitar a alguien a un evento, etc. Otro tipo de mensaje o otro tipo de propósito, más bien dicho, es para informar. Por ejemplo, si yo, Miss, te mando un mensajito a tu mamá para informarle que te fue súper bien en tus calificaciones. Ejemplo. Y la última, o el último propósito que vamos a tratar aquí es ask for something. Ask. Acuérdate. Ask. Preguntar. Preguntar por algo. Como, por ejemplo, te puedo mandar un mensajito en el WhatsApp de que... Preguntándote... ¿Dónde dejaste el jugo que compramos anoche, por ejemplo? O de que ¿Dónde dejaste el rompecabezas que utilizamos ayer en la clase? Entonces, ese es también un propósito del mensaje. Preguntar por algo. Entonces, llevamos cuatro propósitos. Ojo aquí. To thank you. To invite. To inform. And to ask for something. Ask for something. Acuérdate que es preguntar por algo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Seguimos. Aquí tenemos un ejemplo de un mensaje. Es un post-it. Este que tenemos aquí. Entonces, en este caso, vamos a leerlo. Dice, hello, Flanders. Can you come to my house this Friday? It's my birthday. March told me that I could invite some friends. More and more than I invited you. I hope you can come. Homer Simpson, P.S. You can invite a friend. Entonces, en este caso, lo más importante que tenemos que hacer en este post-it es determinar o más bien darnos cuenta, identificar cuáles son las partes del mensaje. Es lo más importante de esta clase el día de hoy, identificar las partes del mensaje. Entonces, vamos a ver y vamos a, como que este post-it, este mensajito que viene aquí, vamos a desmenuzarlo. Si te fijas, aquí de inmediato, si lo analizamos un poquito de inmediato, vamos a encontrar la palabra hello, formal o informal reading. Después, vamos a seguir para ver las partes del mensaje. Entonces, las partes del mensaje, siempre vamos a tener tres principales, que es el sender, receiver y el message. El message propiamente dicho. Entonces, sender dice, the person, que te suena a person, who sent the message. Receiver, the person that receives and interprets and responds to the message. Acuérdate, sender, como les decíamos en clases pasadas, sender, que te mando, receiver, que recibo. Hasta suena como en español, receiver, recibo. Sender, el que lo manda. Y el message, pues ya sabemos, es el message, el mensaje. Aquí dice, the idea or the intention that needs to be communicated. Es decir, la idea, idea o intention, intención que necesita ser comunicada. O sea, el mensaje propiamente dicho. Y tomando el ejemplo del post-it pasado, del de Flanders, fíjate bien. Aquí podemos identificar el sender. El sender, el que lo está enviando. ¿Y quién lo está enviando? Pues, Homer Simpson. Homero Simpson es el que está enviando el mensaje. Otra cosa que tenemos que identificar, pues, es el message. Propiamente dicho, que es todo esto. O sea, la idea, la intención que estamos queriendo comunicar. The idea or the intention. Y por último, o la última parte, es el receiver. ¿Qué dijimos? Receiver, el que recibe el mensaje. En este caso, el receiver es Flanders, ¿verdad? Porque le están diciendo, hello, Flanders. Y el sender, Homero, porque es el que está firmando el mensaje. ¿Ok? Seguimos. Hasta aquí es lo más importante que nosotros tenemos que aprendernos. Los tipos de mensajes que hay, que ya dijimos que es formal, informal. Los partes del mensaje, que es el sender, receiver y el message, propiamente dicho. Y los tipos de greetings. Dijimos que también teníamos dos. Formal greetings and informal greetings. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nosotros concluiríamos la clase. Te fijas que es súper cortita. Estamos tomando lo más básico. Haz de cuenta que a lo mejor para nosotros poder terminar este producto, hubiéramos necesitado cinco o seis clases. Ejemplo. Pero ahorita, yo sé que es muy pesado no poder salir, no poder ver a los amigos, estar en casa todo el tiempo. Entonces, eso es estresante. Y, por supuesto, pues yo no quiero agregarle como que más estrés. Entonces, por eso vamos a sacar lo más, más detallado posible de toda la unidad. Lo que sea más relevante. Y, en base a eso, pues trabajar. Entonces, en este caso, si te fijas, lo más relevante es tipos de mensajes, formal and informal. Tipos de greetings, que greetings dijimos que eran saludos. Formal, informal también. Súper fácil. Y, por último, las partes del mensaje. Acuérdate cuáles son. Receiver, message y sender. Como los que están aquí en pantalla. Ahora, si tienes alguna duda, puedes regresar al video. Y, bueno, volvemos a explicar o vuelves a escuchar las partes y los tipos de mensajes, los tipos de greetings, ejemplos de tipos de greetings, etc. Entonces, una cosa que antes de comentarles esto de lo de la evidencia que pueden ver aquí. Evidence. ¿A qué te suena? Pues evidencia. Entonces, una cosa importante. Antes de salir de vacaciones, mandé unos archivos en PDF, donde venía un video, de hecho, de coordinación de idiomas. Y luego, les armé yo unas actividades para que ustedes las realizaran. Entonces, te pido, por favor, que si tú realizaste una de esas actividades, ya sé que las hayas impreso. Yo sé que muchos no podemos salir, etc. Pero igual los puedes copiar en tu libreta. Si tú los copias en tu libreta o si tú los imprimiste, por favor, vamos a ponernos en contacto. Vamos a buscar la manera para yo poder tener esa evidencia de que tú hiciste esos trabajos. Esta forma de trabajar que estamos haciendo a partir de ahorita de hoy, a través de las clases de YouTube, pues es como te mencioné al principio del video, yo siento que es una forma en la que vamos a poder estar un poquito más en contacto directo y ya yo poderte explicar de qué se van a tratar las actividades. Entonces, por cada clase que veamos, la próxima clase va a ser igual, más o menos como el miércoles o jueves de la próxima semana, yo les aviso. Y vamos a ver clase, como ahorita, si te fijas, súper chiquita, súper fácil. Y después vamos a hacer un trabajito. ¿Cómo se va a calificar esta clase? Dos cosas bien sencillas. La primera, la primera evidencia es esta. Si te fijas en esta diapositiva, dice Evidence Number One. Entonces, vamos a suponer que tú tienes tu libreta de inglés. Si no tienes tu libreta de inglés, pues igual en una libreta que tú tengas, pero guárdala, porque regresando de clases, tú me la vas a tener que entregar. Donde tienes todas las clases que vimos, en todas las clases que te voy a subir a YouTube, ahí te voy a pedir que hagas una evidencia. Bien chiquita, un trabajo súper chiquito, pero ahí tú vas los juntando, para cuando regresemos a clases, pues tú me los puedas entregar. En tu libreta le vas a escribir, vamos a suponer que esta es tu libreta de inglés, aquí en la parte de arriba le vas a poner, como dice aquí, Evidence Number One, Evidencia Número Uno. Y algo muy importante es que quiero que le pongas estos datos. Le vas a poner Name, le vas a poner tu nombre, aquí puse ejemplo Miranda López. School, vas a poner el nombre de tu escuela. Acuérdate que yo doy clases en dos, en la Mariano Matamoros y en la Isaías Valderas. Entonces, si tú eres de la Mariano, donde dices school, le pones Mariano Matamoros. Si eres de la Isaías, pues le pones Isaías Valderas Torres. ¿Ok? Y también es importante que le marques el topic, el topic, el tópico o el tema. En este caso es Offer Help y, perdóname, aquí no es Offer Help. El topic de esta clase lo voy a poner por aquí. El topic es Message. Entonces, en el topic le pones Message. Entonces, yo ya sí voy a saber que fue de la clase número uno de YouTube y que ese fue el evidencia. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya sin tanto rollo. Lo que vas a hacer, va a hacer esto. Vas a copiar este mensajito. Igual le puedes regresar al video donde aparece el post-it ya grande con las partes. Y eso es lo que quiero que tú hagas en tu libreta. Vas a dibujar ese mensaje. No tiene que ser igual. Le puedes poner tu creatividad. Lo puedes hacer de los colores que tú quieras. Lo que más me interesa de esta actividad, que es el punto principal de este tema, es que marques las partes del mensaje. Que lo copies y que le pongas Receiver, que le pongas Message, que le pongas Sender. Eso es lo que más voy a tomar en cuenta. Ok, entonces, lo puedes copiar igual como está aquí, los colores, es opcional. Oye, si tú le quieres meter creatividad, pues igual tú sabes. El punto es que quiero que me marques esas partes porque es lo más importante, que tú te sepas las partes del mensaje. Ok. Y ahora, ¿cómo van a funcionar las evidencias? Pues bueno, ahí les va. Una vez que tengan la evidencia, después de este video, ya que yo lo comparta con ustedes, les voy a mandar un link, una liga, donde tú le vas a picar y te va a llevar a una encuesta, que no va a ser como una encuesta, va a ser un mini examen. En ese examen, con tu dedito, vas a ir seleccionando las preguntas. Van a ser cinco preguntas de opción múltiple, ok. O sea, cada pregunta va a traer tres posibles respuestas y tú le vas a picar con tu dedito a la respuesta que sea la correcta, obviamente. Y cuando le des Submit, automáticamente me va a llegar a mí. Ese quiz, ese mini, mini examen que te voy a aplicar, es en base a este video. De esta manera, una, yo voy a tener una evidencia directa de que sí viste el video. Dos, que, pues, obviamente van a ser puntos extras para ti, ok. Entonces, trata de contestarlo, te voy a compartir la liga. Y cuando termines de ver el video y la explicación, ya que termines de verlo, de analizarlo, igual haces primero tu evidencia y luego ya te metes a la liga y contestas las preguntas, ok. Y ya yo voy a saber quién ya vio el mensaje, a quién no le ha llegado, entonces, para ir buscando a la gente. Igual, si conoces a alguien que no, que no esté en el grupo de WhatsApp de ustedes, por favor, comparte la información y dile que estamos subiendo los videos de las clases aquí a YouTube para que todos los puedan ver y, pues, todos cumplir con los objetivos de la clase, ok. Ahora, esta evidencia, pues, ya te dije que la vas a guardar en tu libreta y me la vas a regresar o me la vas a enseñar cuando regresemos a clases. Pero, como en inglés siempre hay sorpresas y las reglas cambian, entonces, auxilio me desmayo, vamos a tener nominados. O sea, ¿qué significa esto? Que todos, 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 todos los niños de quinto grado de las dos escuelas van a tener que hacer la evidencia, que es el mensajito con las partes del mensaje y el quiz por el celular, ok. Pero, aparte de eso, va a haber nominados. Es decir, que tres niños de cada escuela me van a mandar una foto de este trabajo que les expliqué, ok. Entonces, los nominados de quinto grado de la escuela Isaias Valdera son Franco, Franco Alterofilia, Mónica y Gretel. Así que sí, Mónica, estás viendo el video y le puedes avisar a Franco y a Gretel y que lo vean para que sepan qué onda. Y de los nominados para la Mariano son Génesis, Megan y Alo, Alondra. Entonces, ustedes tres van a hacer su mensajito, lo van a colorear, le van a echar ganitas, le ponen lo más importante, que son las partes del mensaje, le toman una foto y me lo hacen llegar, ok. Si no pueden por cualquier razón, pues yo entiendo debido a las circunstancias, pero vamos a tratar de lograrlo. Pero acuérdate que todos tienen que hacer la evidencia, la actividad, ok, en libreta. Y solo estas personas me lo van a enviar. Ahora, si a lo mejor Francisco de Quinto dice, no, mis, yo ya lo hice y me quedó bien bonito y se lo quiero compartir ya, le quiero mandar mi foto a cómo me quedó el trabajo, excelente, ok. O, por ejemplo, si a lo mejor de Quinto, este, Chuy, Jesús, no, mis, yo también lo hice y se lo quiero mandar porque soy bien inteligente y quiero compartírselo de una vez, pues excelente, lo puedes hacer, ok. Estos nominados, este es un ejemplo, pero si tú me lo puedes hacer llegar antes, pues estaría perfecto. Para poder armar una carpetita digital donde venga tu examencito que te voy a aplicar digital y esta actividad, ok. Entonces, bueno, pues hasta aquí es todo por la clase de hoy. Te fijas que son, van a ser súper sencillas. Nos vamos a enfocar en lo más, más, más significativo. Y, pues, vamos a seguir. Nos vemos la próxima semana. Yo les hago llegar un mensajito para que se conecten, para avisarles cuando el video ya esté listo. Y, pues, si tienes alguna duda o algún comentario, igual voy a dejar habilitados los... Ay, como influencer. Voy a dejar habilitados los comentarios. Entonces, puedes hacer comentarios aquí en este mismo YouTube. Pero trata de ser respetuoso y coherente, ok. Con todos tus compañeros, etc. Para poderlo utilizar también como un medio para estar en comunicación. Entonces, pues, es todo por la clase de hoy, chicos. Échenle muchas ganas. Por favor, hagan los trabajitos. Si te fijas, es súper chiquito. Y, por favor, contesten el quiz que les voy a mandar. Bien fácil. Así como contestaron la encuesta que les mandé, así contestas, pero tu examen. Y ya te olvidas de inglés hasta la siguiente semana, ok. Bueno, entonces, pues, por hoy es todo. Muchas gracias si estás viendo el video. O si conoces a alguien, dile que voy a estar subiendo los videos para que los vea. Y, pues, nada. Es todo, chicos. Los quiero mucho. Los extraño. Y nos vemos la próxima semana con otra clase nueva. Igual, con información la más significativa. Bye.